Me subí a una montaña muy alta Que hay en mi pueblo y a Dios le pedí Que pudiera mirarte de nuevo Mirarme en tus ojos, verte sonreír Me contaron que vives muy sola Que vives muy triste y que no eres feliz Y por eso he pedido a mi Dios Te regalo un milagro de amor Y que esta noche buena Nos una a los dos Juntitos los dos, mi amor Juntitos los dos Y un año mejor también Tendremos los dos Un milagro de amor Iniciar una vida nueva Me contaron que vives muy sola Que vives muy triste y que no eres feliz Y por eso he pedido a mi Dios De regalo un milagro de amor Y que esta noche buena Nos una a los dos Juntitos los dos Juntitos los dos Y un año mejor también Tendremos los dos LARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARAR Gracias por ver el video